Ahora va a haber un campeonato auspiciado por KIA, una categoría de caballitos de Totora. Vamos con la presentación y que nos comenten de qué se trata el auspicio de KIA Perú al surf peruano. La idea de KIA de auspiciar el deporte de la tabla y puntualmente el semillero de Olas Perú, el semillero de tabla de KIA Olas Perú, es apoyar a que estos nuevos valores, ya que el campeonato es para menores de 18 años, tanto hombres como mujeres, puedan convencer a tener ese roce profesional de alto nivel que tanto necesita el deportista peruano. Cuando eres campeón mundial te auspician, cuando eres el número uno en las carreras te auspician, cuando le ganaste lo mejor en el mundo te auspician, pero antes de eso hay un sacrificio económico principalmente que nadie lo ve. Bueno, con KIA lo que queremos hacer es evidenciar esto, poner nuestro granito de arena y desde nuestro lado empresarial, junto con el coaching de Olas Perú, apoyar a que estos niños sigan surgiendo y que se preparen para hacer los próximos valores del Perú que tanto nos faltan. Este campeonato es en cinco fechas a nivel nacional y lo que estamos haciendo es que los locales, como se llama en el surfing, a las personas de la playa donde se va a realizar el evento no pagan la inscripción. De tal manera que así incentivamos a que los locales, a los muchachos, a los niños de esa localidad puedan inscribirse y comenzar a competir desde temprana edad de manera gratuita. Y nuevamente, gracias amigos de Automundo, por favor síganos en la web, la transmisión va a ser en vivo, es un evento de talla mundial. Los invitamos y esperemos que nos acompañen. Gracias amigos de Automundo. Automundo. Automundo.